Atención padres, ¿les han cobrado alguna cuota extraordinaria en las matrículas en universidades o en los colegios? Pues bien, en el Senado se tramita un proyecto que busca poner fin a los cobros extemporáneos que universidades y colegios imponen en las matrículas. Desde el Senado, una iniciativa busca eliminar las matrículas extemporáneas que cobran las instituciones educativas y fijar un plazo mínimo de 15 días para efectuar dicho pago. Para el senador autor de la iniciativa, estos cobros extemporáneos no están cobijados por la ley. Y creemos que es injusto que a veces un padre de familia que le toca duro para pagar una matrícula ordinaria o a veces no puede, ahora cómo hace con la extraordinaria. Y realmente creemos que no es justo y aprovechando que no está normatizado dentro del Ministerio de Educación, estamos proponiendo este proyecto para que así sea. Que eso aumenta mucho los gastos y entonces lo que puede ayudar al bolsillo, especialmente de personas que están haciendo un esfuerzo por sacar su carrera adelante, es muy beneficioso. En la actualidad, porcentajes de las matrículas extemporáneas oscilan entre el 10 y el 25% del valor de la inscripción, ya sea para colegios y universidades. Es loable toda vez que va en beneficio del bolsillo de los colombianos, de los padres de familia, de los mismos estudiantes universitarios que trabajan para conseguir esa matrícula y para poder así sufragar los costos de la educación superior. Con esta iniciativa se quiere desincentivar las deserciones de los claustros educativos por falta de pago y evitar el reclutamiento de adolescentes por parte de la delincuencia.